¡Suscríbete al canal! Entonces os quería también decir un poco que quería haber hecho cosas, que ya os lo dije que estaba pendiente de que se encontraba trabajo y al final sí que me han llamado así que por fin he encontrado trabajo, llevo trabajando desde el lunes 13 de junio, así que esta última semana pues eso, no he ido subiendo algún vídeo que tenía por ahí ya grabado, alguno he conseguido subir. Lo peor de todo es el horario, es que el horario tengo de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y luego tengo que entrar a las 4 de la tarde hasta las 7 y media y esos son de lunes a viernes, incluso algún sábado también tengo que ir por la mañana. Entonces escasamente me queda muy poco tiempo entre que salgo, tengo que ir a hacer la compra y todo, entre que vengo a casa y hago la comida, me tengo que ir ya a las 4 a trabajar y luego por las 7 y media de la tarde cuando termino, no es que tenga muchas ganas ni de estar investigando noticias. Es para ser que lleva muchísimo tiempo, ver que es todo real, todo, hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que subirlo y eso me lleva muchísimo tiempo, así que no os preocupéis que como ya os dije, este mes iba a haber las noticias tanto en el canal como en la aplicación web que estáis viendo ahora mismo y luego supuestamente en julio subiría las noticias a la aplicación que me lleva menos tiempo, ¿vale? porque es directamente coger la noticia, hacer como un pequeño resumen que es lo que me hago yo el guión cuando las grabo y luego directamente solo es publicarlas en la aplicación web, ¿vale? no tengo ni que grabar el audio, ni editarlo, ni subirlo, ni nada al canal, ¿vale? Eso también me ahorraría algo más de tiempo, no mucho, pero algo de tiempo, ¿vale? Y también os quería decir que ya sabéis que a partir de julio iba a ser todo tipo de gameplays, ¿vale? así que según como os digo ahora mismo la situación actual del canal, intentaré sacar tiempo donde ya no tengo más tiempo, ¿vale? Intentaré subiros tantas noticias que estás viendo como ya he dicho antes y subirlas al canal durante este mes, ya lo dije, en junio las tendréis en los dos sitios y luego a partir del julio solo tendréis las noticias importantes, por ejemplo, nuevas aplicaciones o cositas de Pokémon Sol y Pokémon Luna las tendréis directamente en el canal más algún gameplay que puede ser, no sé, alguna partida que eche por ahí de Minecraft, alguna partida de Logol, el Hearthstone, cualquier partida que eche por ahí así, aleatoria de algún gameplay, pues lo haré Incluso terminar el gameplay de los Tank Riders, de los tanques, que lo dejé a mediarnos en el cuarto o en el quinto episodio, lo dejé, ¿vale? así que también lo quiero terminar Luego, pues lo que he dicho, las noticias así menos importantes, aunque también las importantes están en la aplicación web Así que también quiero que vosotros me digáis exactamente si queréis que la situación del canal os cambie, como os he dicho a partir de julio y solo sea gameplays O queréis que siga siendo noticias, por eso sí, las noticias, como mucho, las podría grabar el fin de semana, ¿vale? las puedo grabar el fin de semana Y no subiéndolas durante todas las semanas, es decir, ya las noticias de Pokémon Souffle que se actualizan todas las semanas No las podría traer, porque se actualiza el martes, yo no puedo estar grabando, editándolo y todo con el trabajo, ¿vale? Entonces no puedo estar grabándolo y tenerlos el día siguiente o hace dos días Porque es que no me da tiempo, llevo un par de semanas que es que ya no me da tiempo, así que Pokémon Souffle las noticias Y os siento mucho que eso sí que ya no podría hacerlos, ¿vale? Pero eso sí, una semana salen tres o cuatro noticias, pues intentaría grabarlas el fin de semana Me daría la paliza el domingo de grabarlas, editarlas y subirlas todas al canal Para que luego de toda la semana tengáis al menos algún vídeo, ¿vale? Eso sí, vosotros seguís queriendo que el canal siga siendo de noticias, ¿vale? Eso sí, las noticias importantes seguirán trayendo al canal, aunque tarde cuatro o cinco días más en traerlas del día que salen, ¿vale? Pero eso ya como vosotros queráis También os quería traer los vídeos de cómo funciona la aplicación web, así que no os preocupéis que estoy ya preparando los vídeos De cómo funciona la aplicación web, ¿vale? Depende del usuario que seamos, si somos el administrador, un internet, un usuario normal O incluso si eres un colaborador que puede publicar noticias, ¿vale? Pero bueno, esta es la situación actual del canal, ¿vale? En contra de trabajo, es lo que os tendréis que alegrar por eso, ¿vale? Porque en contra de trabajo Yo estoy súper contenta, ya sabéis que esto no fue un hobby Pero no lo quiero dejar, ¿vale? Porque es un hobby que es que me gusta Así que tampoco lo quiero dejar Eso sí, le tomaré menos tiempo porque no tengo tanto tiempo como antes Pero bueno, ¿vale? Así que quiero que me dejéis en los comentarios Es muy importante, ¿vale? Hasta julio o así Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué os parece? Si queréis que siga siendo el canal como hasta ahora O algún día que no tenga vídeos, ¿vale? Pero ya sabéis que si no hay vídeos es porque no he tenido tiempo, ¿vale? Y luego si queréis que solo lo suba los... Como ya os lo dije en el vídeo anterior Si queréis que suba directamente las noticias Todas las noticias a la aplicación Y las más importantes las traiga al canal A partir de julio Con algún gameplay por ahí Que echa alguna partita Que a lo mejor si me apetece venir de trabajar Ducharme de cenar y echar alguna partita LoL, por ejemplo Esa sí que la podría grabar Y luego subirla Pues cuando me dé tiempo la subiría, ¿vale? Pero bueno, eso os lo dejo Para que vosotros lo decidáis como lo queréis, ¿vale? Como he dicho, esta es la situación actual del canal Y me importa mucho vuestra opinión Porque eso es lo que realmente me veis, ¿vale? Eso es lo que os quería decir, ¿vale? Ya sabéis que el vídeo del último que os subí de así Informativo o un especial del canal Era eso, para comunicaros Que a partir de ahora el canal iba a ser así, ¿vale? Porque la aplicación no quería que se quedara como un proyecto A final de ciclo Así que es lo que quiero que más o menos me digáis Quiero que al menos me deis vuestra opinión, ¿vale? En el vídeo anterior sí que vi que mucha gente Sí que le gustaba lo de la idea de la aplicación Pero no me dijiste si realmente queríais Que dejara de subir las noticias como menos importantes Como puede ser, no sé, un tema Por ejemplo, para personar a la Nintendo O incluso se ha salido un nuevo juego Por ejemplo, el último que salió es el Poké Park Para la Wii U Entonces, esa no es una noticia muy importante Como así decirlo Con noticias de Pokémon Sol o Pokémon Luna O una nueva aplicación de Animal Crossing, por ejemplo Entonces, por eso esas noticias Pues también estarían en la aplicación web Pero bueno, más o menos, ¿vale? Eso ya que vosotros lo veáis, ¿vale? Eso como vosotros no digáis Pero es muy importante que me lo digáis en los comentarios, ¿vale? Quiero ver ahí muchísimos comentarios Opinando lo que vosotros queréis Porque realmente el canal sé que es mío Yo puedo hacer lo que me dé la gana Pero para qué voy a hacer lo que no me dé la gana Si realmente luego vosotros eso es lo que os tiene que gustar, ¿vale? Así que al menos dejármelo Y a partir de julio pues ya veré lo que haré Porque tengo contrato hasta de diciembre, ¿vale? Tengo seis meses Así que no sé ni cómo voy a sacar ya más tiempo Pero bueno Intentaré subir este vídeo lunes, ¿vale? Estoy grabándolo el domingo a las ocho de la tarde Así que espero que mañana lunes Bueno, hoy lunes ya, ¿vale? Lo tengáis en el canal Y me dejéis vuestras opiniones Intentaré grabar alguna noticia más Sobre las cosas de Pokémon Sol y Pokémon Luna Estas que han salido Para que tengáis algo esta semana Y eso, intentaré sacar tiempo Onde lo puedo ya sacar más tiempo Pero bueno Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo informativo Que me dejéis vuestra opinión en los comentarios Es muy importante para mí ahora mismo, ¿vale? Así que menos espero que me lo dejáis Si no, pues si no me dejáis opiniones ni nada Pues seguirán siendo como yo os dije La... como os dije, ¿vale? Tanto en la aplicación y en el canal Las noticias en junio Y a partir de julio Son las noticias importantes en el canal Y algún gameplay que tenga por ahí Que rape de vez en cuando, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo informativo Que creo que me ha alargado Porque no estoy viendo realmente Cuánto tiempo llevo grabando Así que espero que al menos Me dejéis vuestra opinión Que ya sabéis que es muy importante Y nada más Espero que os haya gustado Y sobre todo Que sigamos siendo una gran familia Como os he dicho hasta ahora Y sigamos aumentándola Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!